Ya estamos viendo los últimos 45 minutos Ya se mueren los suplentes de los dos últimos Un árbitro que tiene Córdoba Velázquez 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 Y la interacción se la da el árbitro Y ahí tira libre Allí viene el centro Tratando de asegurar la pelota Por lo menos en este momento El tercero Allí está Romagnomi Atento estaba Allí va el Yoruba No, 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 no Todo por adentro Todo por adentro Cigarro sobre el sector Izquierdo Allí patrola Sin mayores Y un don de no Alta, tira libre Llegando a los 30 minutos del segundo tiempo Maxi Morales Allí va Velázquez Que no es pelota que se arma Uuuuh Amarillo Fue muy violento Terrible Pero fue con una tremenda violencia A buscarlo La imagen Nos demuestra claramente La imagen Nos demuestra claramente El debate El debate Corazzo Y ahora Y ahora La magia del goleador El goleador de siempre El que pensará El que hará A propósito De esta ventaja Con que se encuentra Sigue En el sector derecho ¿Dónde le pega? Tratando de asegurar La pelota Infección Sí señor Falta Amarilla Falta Bien amonezado En este go Desde atrás Faltan Menos de 5 Martínez Valaro Corazzo ¡Gol! El partido Está 2 a 1 Juárez Muy bien en el cruce Ramagnoli Esto vale Señoras y señores Se baja el telón De este partido Gracias a todos Un fuerte abrazo